Muy buen día chicos, me estoy encargando del plato fuerte. Llega Papá Noel y yo estoy con toda esta mesa enfrente. ¿Saben qué difícil momento controlarme? Falta para la cena todavía. Pero Rodrigo Zabalegui, quien lleva ya al mando de esta confitería muchísimo tiempo. Bueno, a cargo de todos estos platos, me imagino que va a ser muy difícil. ¿En cuánto aumenta la venta en una fecha como la de hoy? Que yo llego y me quiero llevar todo. No me imagino el vecino de acá de Palermo, que está tentadísimo hace tiempo. Sí, no, aumenta mucho. Tal vez se hace 10, 12 veces más del trabajo de lo que es un sábado normal. Sobre todo por la incorporación de productos muy típicos, como ser todas estas bandejas de pavos, fiambres. ¿El plato frío es el tradicional siempre? Es lo tradicional sobre todo por la época de calor. Entonces la gente se inclina más por los pavos, los lechones, todo lo que es fiambres. Vos me decís que se come frío para engañar un poco la cuestión de la culpa. Pero se come más y se come igual que el resto. Se come mucho porque las porciones, o sea, normalmente la gente tiende a llevar más de lo que tal vez consume. Y bueno, son bandejas importantes. ¿Cómo está compuesta una bandeja como la que vemos ahora? Por ejemplo, esta es una bandeja con blanco de pavita, jamón cocido. Le lleva una guarnición de ensalada rusa. Y todo el decorado, que es cabellos de ángel, que mucha gente le gusta. Y es algo muy típico de este plato.